Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 5 de noviembre del año 2022, sábado 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. La antífona de entrada nos dice, todos los nobles del pueblo buscan tu favor, te llevan ante el rey con séquito de vírgenes, te siguen tus compañeros en medio de alegría y cantos. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 19. Hermanos, me he alegrado mucho en el Señor de que el interés de ustedes por mí se haya vuelto a manifestar. No es que yo lo tuviera, no es que no lo tuvieran, sino que les había faltado la ocasión de ayudarme. Y no se lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a conformarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Ustedes saben, filipenses, que al comenzar a predicar el evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna comunidad cristiana fuera de ustedes me brindó una ayuda económica a cambio de lo que habían recibido de mí. Pues incluso cuando estaba en Tesalónica, en más de una ocasión me enviaron ayuda para aliviar mis necesidades. No es que yo busque sus donativos. Lo que me importa es que ustedes se hayan tomado, se hagan, lo que me importa es que ustedes se hagan cada vez más ricos ante Dios. Tengo cuanto necesito y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes. Y es que para Dios, ofrenda y sacrificio que él acepta con agrado. Y mi Dios, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. En estas líneas, Pablo expresa la pobreza que está teniendo, la necesidad que está padeciendo. Y vemos que las dos cosas vienen a consecuencia del Evangelio. Vienen a consecuencia de predicar a Cristo Jesús. Son pocas las comunidades, ya lo dice Pablo. Ni estando en una ni estando en otra, recibí una ayuda, a no ser que fuera enviada por ustedes. Esa ayuda que me ayudó a aliviar la necesidad que en ese momento tenía. Pero Pablo aprende a vivir en esos dos mundos. En el mundo de la abundancia y en el mundo de la pobreza. en el mundo donde la comida sobra, abunda, y el mundo donde la comida escasea. Todo esto lo hace Pablo porque está consciente que el llevar el Evangelio a los demás es significado de que no todos lo van a recibir. Es seña de que va a haber gente contraria a sus ideas. Y eso le va a ocasionar esta serie de necesidades que ha tenido. Por eso agradece. Agradece de gran manera a los filipenses que le han brindado no nada más su apoyo, sino también esa ayuda económica. Por eso, los versos que leemos en este día empiezan. Me he alegrado mucho en el Señor de que el interés de ustedes por mí se haya vuelto a manifestar. Estemos, hermanos, atentos a las necesidades de aquel que predica el Evangelio. Estemos atentos a las necesidades de aquel que nos habla de la Palabra de Dios. Porque sabemos que el predicar a Jesús, sabemos que el predicar el reino de los cielos, es contrario al mundo. Y el mundo va a hacer todo lo posible porque esa persona no lo predique, no lo haga vida, no lo lleve a los demás. Del Evangelio tenemos al Evangelista Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, Con el dinero, tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién le confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay creado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero Él les dijo, Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Continuando con el Evangelio que el día de ayer leíamos precisamente, del capítulo 16, versículos del 1 al 8, y hoy leemos del 9 al 15. El día de ayer escuchábamos la historia que contaba Jesús acerca del administrador infiel, y cómo es que se las ingeniaba para que, al final de sus tiempos, una vez que ya no estuviera como administrador, pudiera tener una casa donde lo pudieran recoger. Ese es el sentido que el día de hoy Lucas continúa con esta parábola. Esta frase es la que acabamos de escuchar con Pablo. Pablo estaba padeciendo unas fuertes necesidades dentro de la pobreza, dentro de las limitaciones de lo que él podía tener y lo que él podía hacer. Y esta iglesia de los filipenses le ayuda de una manera económica, le ayuda de una manera moral, diciendo, ahí está, hermano, para que puedas solventar algo de tus necesidades. Jesús aquí lo dice. Lucas lo recalca. Son fieles en cosas pequeñas, fieles en cosas grandes. La fidelidad de la ayuda del hermano al poner en práctica el evangelio, se ve en este testimonio que acaba de dar Pablo en la comunidad de los filipenses, en la comunidad de Filipo. Se acerca al hermano necesitado y lo ayuda. Por eso es que Jesús en esta parábola, en este continuar de este mensaje, está hablando de que no pueden hacer, no pueden convivir con esos dos amos. O amas a uno o amas a otro. Los filipenses aprendieron a amar al hermano y desprenderse de las cosas económicas. Por eso es que se desprenden tan fácilmente del dinero que le envían a Pablo. Hacen esa cooperación entre todos y ayudan al necesitado, que en este caso es Pablo. Ese es el sentido que Jesús le está dando en estos versos que Lucas nos está poniendo aquí. Continúa con el verso de ayer. Si ustedes, que son tan inmersos en el dinero y el dinero que es tan injusto, pueden tener amigos, cuanto más aquello que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso hay que aprender a convivir con Dios y con el dinero. Y hay que saber quién es el Dios principal, si Dios o el dinero. Sabemos en quién podemos poner nuestra fidelidad, si en Dios o en el dinero. Y sabemos a quién podemos utilizar para la ayuda del hermano, si a Dios o al dinero. De la oración colecta, hoy sábado 5 de noviembre del año 2022, sábado 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la madre de tu hijo, nuestro Señor, el que vive y reina, en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.